¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo no eres? En geometría, miren chicos, en la figura nos piden calcular el valor de X que es el que va aquí y como ves aquí tenemos un triángulo que es el triángulo ABD y por acá también tenemos otro triángulo que es el triángulo ACD, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con esos dos triángulos Nuestra primera ecuación que vamos a colocar será la del triángulo ABD, ¿de acuerdo chicos? Y aplicamos aquí una propiedad, la propiedad del ángulo externo, miren chicos, aquí tengo el triángulo ABD y si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, debe darme el ángulo externo de este triángulo que sería este que está aquí, mira, ahí está, ¿de acuerdo? Este es el externo de este ángulo, entonces eso vamos a hacer, mira, el ángulo A mide 3 beta más beta que me daría 4 beta, sería 4 beta más 30, me va a dar el ángulo externo que sería 3 phi más phi me daría como resultado 4 phi, ¿de acuerdo? Muy bien, esa va a ser nuestra primera ecuación Ahora, la segunda ecuación será con el otro triángulo, sería con el triángulo ACD Aquí aplicaremos la misma propiedad, miren chicos, aquí voy a tener este ángulo que es el ángulo beta, aquí el ángulo X y la suma de estos dos ángulos internos me va a dar el ángulo externo que en este caso sería phi Entonces colocamos beta más X es igual a phi, ¿de acuerdo? Sería beta más X me da el ángulo externo que es phi Este valor de phi lo vamos a reemplazar en esta primera ecuación Miren chicos, tendríamos aquí 4 beta más 30 es igual a 4 phi Pero ya sabemos que phi vale beta más X, así que vamos a reemplazar, sería beta más X A ver, colocamos aquí 4 beta más 30 que es igual Aquí vamos a quitar los paréntesis multiplicando 4 por beta y 4 por X 4 por beta nos da 4 beta, más 4 por X nos da 4X Entonces mira, aquí podemos cancelar 4 beta y 4 beta ¿Y qué me está quedando? Que 30 es igual a 4X Y si queremos hallar el valor de X vamos a dividir 30 entre 4 Que nos da como resultado 7,5 grados Entonces el valor del ángulo X es 7,5 Y ahí lo tienes, lo máximo